Hola, bienvenidos a CineLandia, el programa de la Jornada Baja California donde hablamos de cine. El día de hoy vamos a hablar de Tijuanaados Anónimos, una lágrima, una sonrisa, dirigida por Ana Paola Rodríguez y José Luis Figueroa Lewis. Esta película se llama exactamente igual que un grupo de personas que se reunían en la ciudad de Tijuana, que crearon este grupo para destijuanarse, como dicen ellos. En Tijuana existe esta palabra, tijuaneado, pues que se utiliza mucho en los carros o en las cosas y también este grupo lo adaptó a las personas. Se dice que algo está tijuaneado cuando está maltratado, cuando se adapta malamente a su entorno, que es Tijuana. Una ciudad en donde abundan los baches, en todas las colonias, así sea la colonia más rica o la colonia más pobre, hay baches. Y el argumento de estas personas, pues es que la ciudad, esta ciudad en donde abunda la violencia de todos tipos, también tijuanea a las personas, es decir, las maltrata y pues les hace daños psicológicos. En la película podemos ver algunos de los testimonios de las personas que pertenecían a este grupo que duró un año en un local del centro de Tijuana, en donde cuentan cómo la violencia les fue afectando en su vida, cómo fue que se fueron adaptando a esta violencia y cómo fue que entendieron que tenían que rechazarla y cambiar ellos para poder cambiar la ciudad. Lo interesante de esta película es que refleja el después de una gran ola de violencia. Esta película fue grabada los primeros meses de 2009, dos años después de que comenzara la guerra contra el narco. En 2006 comienza el gobierno de Felipe Calderón y con ello pues la idea de que el ejército tiene que estar en las calles para proteger a los ciudadanos y comienza una guerra muy desastrosa. Entonces Tijuana, una ciudad fronteriza, una ciudad bastante importante para el narcotráfico, justo por su locación geográfica a un ladito de San Diego, pues se vuelve también un campo de guerra. Y los casos de homicidios aumentan muchísimo, los casos de secuestros aumentan muchísimo. Y en 2009 Ana Paula Rodríguez y José Luis Figueroa pues graban este documental acerca de este grupo de personas. Y además el documental no solo se queda en eso, entrevistan a también una directora de una asociación civil, a periodistas que trabajan en Tijuana, a personas académicas de Tijuana y de San Diego. Y en general el documental me pareció muy bien trabajado, habla de muchas temáticas, no solo de la inseguridad y del narcotráfico, aborda temas sobre la frontera, aborda temas de la migración, del hogar y también intenta encontrar un sentido a qué es Tijuana, a qué es ser tijuanense, lo cual me parece muy importante. El documental también intenta explicar la falta de una identidad tijuanense y sus consecuencias. También se habla mucho de la apatía que existe, justo porque no existe una identidad, no existe algo con lo que un ciudadano tijuanense puede identificarse y sentirse orgulloso y proteger a su ciudad y proteger a sus conciudadanos. Y aún así el final no me encantó del todo porque termina un poco como dándote una esperanza, como queriéndote decir las cosas pueden cambiar, todo va a estar bien, pues juntos somos mejor y los buenos son más, como este discurso. Pues ahora viéndolo 12 años después de que fue grabado, la verdad es que la situación no ha hecho más que empeorar. Y lo preocupante es que en algún momento Omar Martínez, quien también es compañero de La Jornada Baja California, es una de las personas que son entrevistadas, un periodista, un fotoperiodista bastante destacado, dice en algún momento pues que incluso en las redacciones de periódicos ya no sorprende el que haya un muerto, siendo que ya ha habido veces en las que encuentran 12 muertos, 5 muertos, entonces uno dice pues ya para qué lo cubrimos, no son los 12, no son los 5, no es nada impactante. Y lo lamentable es que ahora pareciera que en la ciudad todo está bien, pareciera que sí, existe la violencia, pero la violencia está muy lejos de todo lo bueno, está muy lejos de las zonas turísticas, está muy lejos de la gente que tiene poder adquisitivo, poder político, pero la realidad es otra, la realidad es que en la ciudad la violencia ha crecido a niveles espeluznantes. Por ejemplo, en las estadísticas de la Fiscalía General del Estado, se tiene que en 2008 hubo 577 carpetas de investigación por homicidio y en 2009 hubo 557 carpetas de investigación por homicidio. Ahora, en 2021 hubo 1760 carpetas de investigación y 1973 homicidios. Podemos ver que la violencia se ha llevado a más víctimas y eso sin contar los casos de secuestros o los casos de extorsión o los casos de feminicidios que en aquel entonces, en 2008, no se contaban como tal, entraban dentro de las estadísticas de homicidios. Y justo eso es a lo que me llevó a pensar este documental. Aún no podemos ver las consecuencias de la violencia en la sociedad, porque la violencia continúa. Hasta ahora las consecuencias de la violencia, pues ha sido la normalización de la misma. Y justo es mi interés en este documental, porque en este documental podemos ver cómo ha cambiado la ciudad, cómo ha cambiado la violencia que se ejerce a la sociedad en esta ciudad, cómo ha cambiado la violencia que se ejerce en la frontera, en la línea, en la estructura de la misma ciudad, en los edificios, en las casas, en el desplazamiento de personas que ya no les alcanza para pagar gracias a la gentrificación, en cómo hemos recibido más migración de más lados del país, de otros países de Latinoamérica, incluso de África. La ciudad ha cambiado muchísimo y creo que ver este documental te deja pensando mucho en eso, te deja una reflexión, aunque amarga, interesante. ¿Qué cosas podemos hacer para tener una ciudad mejor? Es lo que me dejó pensando también este documental. Creo que es interesante reflexionar esto, creo que es interesante poder ver hacia el pasado, hacia algo que no te tocó vivir tal cual, porque pues yo en 2009 apenas tenía 11 años y no entendía lo que sucedía. Sabía de la violencia, pero no entendía, no la entendía, no entendía cómo me impactaba y cómo mi vida cambiaba. Entonces está interesante regresar a ese tiempo y ver a esa ciudad en 2009, ver a las personas, cómo estaban afectadas, y compararlo con el ahora, compararlo con el ahora en la política, en lo cultural, en lo migratorio, en lo fronterizo. Y bueno, técnicamente el documental es bastante bello, tiene imágenes muy buenas, tiene también una información bastante, bastante buena. Los autores de este documental no presentan una opinión propia, sino que su opinión está a través de las cosas que van recolectando. Y eso me parece también muy, muy interesante, porque para entender a Tijuana no puedes entenderlo a través de lo que piensa una persona, a pesar de que esa persona sea un intelectual y estudia la ciudad y estudia a su gente. Tijuana es una ciudad multicultural, una ciudad que tiene fenómenos súper interesantes y complejos que no se pueden definir con una sola voz. Tenemos que definirla con muchísimas y ese documental hace justo eso. Toma las vivencias y los testimonios de estas personas que pertenecían a este grupo Tijuanaados Anónimos y además le agrega también los testimonios de periodistas, los testimonios de académicos, los testimonios de directoras de asociaciones civiles y eso hace un convenio de un montón de pensamientos, un montón de perspectivas de lo que sucede en la ciudad y de lo que es la ciudad. Además también entrevista a periodistas extranjeros, a un documentalista estadounidense y eso abona muchísimo al documental, abona muchísimo a lo que el documental te presenta. Y repito, el final la verdad no me convenció, el final se me hizo demasiado esperanzador que creo que en el momento y en el contexto del documental pudo haber sido algo de alivio tener ese final con unas palabras de esperanza y de un futuro mejor, pero desde el futuro es lamentable que las cosas no han cambiado. Y eso es todo por el episodio de hoy, muchísimas gracias por ver este episodio de Cinelandia, nos vemos la próxima semana, yo soy Enrique Martínez y no olviden visitar jornadabc.mx.